Los ojos del planeta puestos en estas reuniones sobre las que queremos hablar con Jesús Samperiz, de Ecologistas en Acción. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Todo el mundo muy pendiente de lo que aquí pueda pasar, pero no sé cuáles son las sensaciones de si realmente va a pasar algo, va a ocurrir el cambio que se espera. Bueno, cuando en 27 elecciones anteriores no se ha conseguido prácticamente nada y los planteamientos que ya vienen desde Río de Janeiro, de Kioto, de París, pues se incumple año tras año o se promete un año lo que ya se prometió en el año anterior, pues sobre las esperanzas y la expectativa es más bien escasa. Es una ocasión, yo creo que en este caso además la paradoja es todavía mayor, porque se está cerrando en un país que hace del petróleo su negocio más absoluto y que aquí hay unas declaraciones tan divertidas como que es una cosa de Dios, no se puede meter uno con ello, como hacen los jeques o los imanes de esa zona. Entonces, bueno, la expectativa y la esperanza mínima, porque desgraciadamente los mandamases del planeta no están muy por la labor de hacer los cambios suficientes y necesarios que la naturaleza exige. Bueno, de hecho, la contradicción es obvia, la acabas de señalar tú, ¿no?, como los grandes jeques, los grandes intereses petroleros son los que, digamos, mandan en esta cumbre, que sin embargo comenzaba con una ambición, la de generar ese pacto climático, el más importante de la historia, que Jesús, es muy necesario. Bueno, viene siendo necesario desde que en el año 72 salió a la luz el informe de Roma. Ahí ya se dijo que la arena no puede crecer al infinito porque es un sistema cerrado. Y sin embargo, la de la de años que llevamos, no mirando hacia arriba, ¿no?, como la película esa, no siendo sensibles a las realidades que son las del sistema físico en el que se desarrolla la raza humana. No sé, a mí me gustaría ser más optimista porque es interesante dejar para las sucesivas generaciones que lo tengan, dejar un cierto rasgo de optimismo. Pero, vamos, si el optimismo no lo ponemos las personas, desde luego las instituciones y el mundo de los mercados no están haciendo nada, o están haciendo muy poco para que esto sea posible. Uno de los objetivos es evitar ese calentamiento de la Tierra, ese grado y medio de más que supondría un punto de inflexión. Parece que vamos abocados a ello. No sé si hay punto de retorno o ya hay que empezar a pensar en esas consecuencias. Bueno, no se ha hablado nunca, en realidad, de generar el cambio climático, sino más bien de adaptarnos a él. El planeta lleva su evolución en buena medida, en este caso, debido a las acciones, a la actividad humana, y entonces nosotros tenemos que adaptar a las realidades, a la nueva realidad que el planeta impone. Entonces, lo que pasa es que eso se está conviviendo con un modelo social y económico que no es en absoluto sensible a esa realidad. El desequilibrio económico que hay en el propio planeta, desde los 70, desde que ya dijeran la gente de la Universidad de Massachusetts, estableciera que, ojo, como estamos creciendo, que el planeta no da más de sí, pues la propia concentración de la riqueza, el propio modelo extractivo, un cierto modelo low cost que se ha puesto ahora un poco de moda, de que todo el mundo pueda hacer, pueden volar a cualquier sitio, a cualquier momento, pues, hombre, no es esperanza. La esperanza, yo creo que tiene que venir de la mano de las personas que piensen, que actúen y que, sobre todo, elijan a aquellos representantes que pueden ser más sensibles a una realidad que no es discutible. Es que es la realidad del planeta. Bueno, parece que esos grandes pactos, bueno, pues, lo que decías, ¿no? Saldrán o no, luego habrá que ver si se cumplen, pero hay pequeños acuerdos, pequeños avances en alguna materia, porque hay muchos asuntos sobre la mesa, como todo el tema del sector textil, el sector de la alimentación, más allá de lo de los combustibles fósiles, que, desde luego, es el gran caballo de batalla. Pues, hombre, como el detalle, mira, se han aprobado fondos de pérdidas y daños que ya se aprobaron en la sesión del año anterior. Entonces, no sé, yo creo que, desgraciadamente, estas conferencias tienen, yo creo, que más de maquillaje que de realidad. Eso para mí es la realidad. La foto. Sí, el resumen. La cuestión es que la esperanza, la sensación, a veces también la lástima de por qué la población, bueno, pues, sale a la calle, a veces se sale a la calle a decir cosas muy peregrinas, como, no sé, como defender la Constitución y al mismo tiempo gritarle a Franco, pero ante cosas que son mucho más evidentes, mucho más reales y mucho más ciertas, no se lo parece que haría esa misma. Creo que hay un proceso de, no sé, yo lo llamaría de seducción colectiva, de engaño, de tratamiento de la información, en donde, claro, el mensaje del ecologismo es un poco duro, ¿no? Hay que hablar de que hay que funcionar con menos, ¿no? Hay un cierto, una necesidad de crecimiento, de crecimiento, perdón, que no se está contemplando. Entonces, claro, resulta difícil decirle a la población que tenemos que cambiar bastante de, no digo que mucho, porque también insisto que hay que dejar un rango. Hay de todo todavía, pero no hay tanto como para seguir usándolo con las condiciones que se envolver en nosotros. Bueno, pues Jesús Amperi, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atendernos y nada, recalcar que los expertos ya apuntan que hay miles de personas que ya mueren por los efectos del cambio climático y, bueno, las previsiones es que sean millones. Así que muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta realidad. Gracias a vosotros, muy amables. Un saludo.